Muy buenas noches queridos alumnos. Este día, pues, el tema que nos toca es algo cortito, aunque en el libro está un poco largo, pero el objetivo no es repetir todo lo que el libro dice, sino que el libro es una guía, ¿no ve? Es una guía en el sentido que para mí me ayuda a reproducir un sistema pedagógico que ha funcionado en algunas universidades de Buenos Aires, que ha funcionado a estos docentes, Argente y Álvarez. Y es una guía en el sentido que a ustedes tiene que ser como un manual de lectura. Tienen que leer el libro. Desde mi concepto voy a ampliar algunos temas. Algunos temas los voy a simplificar, les dije. Tal es el caso de este tema titulado Simulación Clínica en la Enseñanza de la Semiología, el cual, por sus implicaciones prácticas para el docente, no trae, por así decirlo, mucha aplicabilidad a la vida del estudiante. Pero vale la pena mencionarlo, aunque sea de manera breve. ¿Por qué? Porque el autor, Abelardo Amaya, es colombiano, el autor de este capítulo, pues ha estado buscando en internet algunos de sus artículos y la verdad que es alguien que está sumergido en lo que es la simulación clínica en la Enseñanza de Semiología. Y para orgullo de mi rubro, este doctor, Abelardo Amaya, es también médico familiar. Entonces, ahí nace también el desafío para mí, para poder mejorar mi sistema de enseñanza. Y cabe recalcar que el estudio de este tema y la ampliación que he realizado leyendo otros artículos, también aparte de otros autores, pues me ha hecho concientizar y me ha hecho evaluar sobre el método de enseñanza mío. No quiero compararme con ningún docente. Pero simplemente lo que quiero es comparar mi método de enseñanza que tenía planificado para este año con el del año pasado, con el que ahora se ha ampliado mi horizonte. Entonces, quiero recalcar que vamos a modificar algunas cosas respecto a lo que hemos estudiado el año pasado. Tal vez algunos de los que están escuchando hayan sido mis alumnos y que están repitiendo la materia. Tal vez algunos no. Como les digo, no pretendo ser mejor ni peor que otro docente. Simplemente mi objetivo es mejorarme a mí mismo, mejorar mi método de enseñanza, por una parte, y por otra parte, facilitarles el camino a ustedes en la enseñanza de la semiología, en la enseñanza del razonamiento médico. A mí me ha costado. Me ha costado demasiado por el hecho de que había docentes que yo los tuve, que bueno, esperaban que al simplemente leer el libro, pues ya aprendas todo el tema de la medicina. Esperaban que de lleno ya vengas sabiendo las prácticas. Y peor aún, cuando llegas a la residencia y te encuentras con algunos docentes que esperan que ya sepas todo la medicina por ser un egresado de un médico general. Que sepas todas las cosas básicas. Que sepas los procedimientos básicos. Y peor aún, que sepas hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Pero, en una auto-evaluación mía, así muy superficial, me he dado cuenta que he salido de la universidad con muchas falencias, demasiadas falencias, las cuales las he ido puliendo en la residencia médica. Pero aún así, veo que después de salir de la residencia médica, aún todavía tengo falencias como médico. Entonces, ustedes mismos les sugiero que desde ahora se auto-evalúen las falencias que tienen. ¿Por qué? Porque este autor, Abelardo Amaya, indica que para una buena construcción de nuestro razonamiento médico, tenemos que construir sobre un fundamento bien estable. Y yo he hecho una evaluación de mis alumnos del año pasado. No los he evaluado a ustedes todavía. Pero espero que en este tiempo de cuarentena podamos cambiar esa actitud. No significa que algún docente alguna vez me dijo no. El hecho no significa de que a qué universidad vayas. Si vas a la Stanford, a la Harvard, o simplemente estudies en la Tomás Frías de Potosí. No significa el tipo de docente que hayas tenido. Si no, la calidad de médico que vas a ser, más que todo, radica en el hecho de tu auto-preparación, de tu auto-determinación, de tu auto-disciplina en que debas de estudiar tus materias. Entonces, a mí no me gusta preguntar quién ha sido tu docente de tal o cual materia. No me gusta. Aunque en algún momento lo sé y en algún momento no lo sé, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia en el alumno, es culpa generalmente, en su mayor porcentaje, del alumno. Por no ser disciplinado. Por no estudiar conscientemente o concienzudamente. Entonces, yo les animo a que vayan repasando las ciencias básicas que hasta ahora ya han llevado. Principalmente qué materias. Anatomía, especialmente la anatomía topográfica. Anatomía y fisiología, que son las troncales para estas ramas que van a llevar en tercer año, estas materias que van a llevar en tercer año, de las materias preclínicas. Y a medida que vayan avanzando, no les digo que el resto de las materias no sean importantes, son importantes, pero estas dos son las troncales. Entonces, vayan repasando y vayan reforzando las lagunas mentales que tengan. Para que así, cuando terminen este nivel de las materias preclínicas y al año, en cuarto y en quinto año, y ya vayan a avanzar las materias clínicas, pues vayan con un conocimiento más sólido. Para que asimilen mejor el razonamiento médico. Tenga mejor memorizados los criterios diagnósticos, los tratamientos, ¿no? Y todos los algoritmos que implica el estudio del razonamiento médico, del arte del diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Miren, este autor habla sobre la utilidad y ventajas de la simulación clínica. Él indica que existen elementos que componen las competencias. Miren, al final en algunas materias, creo que en muchas materias, he visto que realizan un ECOE. Y es este ECOE que simplifica o tal vez prioriza el nivel de competencia que su docente desea que obtengan al finalizar esa materia. En mi materia no tengo ECOE, pero estoy pensando seriamente poderlo realizar. Bueno, voy a ir construyendo esa idea. No lo tengo seguro todavía. También hablan que la utilidad de la simulación clínica beneficia a la seguridad y la privacidad o el valor del paciente. Ya que cuando uno es estudiante o es interno, pues, como nos ven los pacientes, nos ven como niños disfrazados de médicos. Esa es la verdad. Me pasó y nos pasó a muchos, ¿no? Y cuando vi que sus compañeros entraban a un consultorio externo por primera vez, pues, había muchas actitudes. Destaco dos. Primero, algunos de sus compañeros veían la actitud que, después me lo dijeron, que no lo veían emocionante el consultorio, que preferían estar en quirófano. Bueno, de todas maneras, el consultorio es igual de emocionante que estar en un quirófano, ¿no? Como les dije, no existe una especialidad más mejor que la otra. Somos diferentes y nos complementamos. Otros, de miedo, porque les dije, haga la anamnesis de tal paciente. Pues, uno se siente de miedo. Y eso es lo que tal vez es un rescato de esa actitud. No sabemos qué preguntar, no sabemos cómo hablar con el paciente. El paciente tal vez piensa que estamos haciendo experimentos en él y tal vez dice, no, pues, ¿cómo me va a ver alguien, un simple estudiante? Tal vez, ¿cómo me va a ver desnudo, semidesnudo?, dirá el paciente, ¿no? Bueno, entonces, esta simulación evita aquello, porque en otros países hay las leyes respecto a la seguridad del paciente. Están bien desarrolladas, no tanto en nuestro país, pero en otros lados sí que sí. Tres, el aprendizaje colaborativo. Aquí hay una palabra que no he encontrado su pronunciación. El debriefing. Bueno, lo diremos debriefing, ¿no? No he encontrado su pronunciación, tampoco he encontrado su traducción. Pero hablan de que es el hecho de una táctica militar que se basa en analizar casos reales, casos de batalla, ¿no? Casos en los que, digamos, pudiste haber ganado la batalla o, bueno, generalmente haber sido derrotado en batalla y ver qué errores has cometido por los cuales fuiste derrotado en esa batalla. En el aspecto de la medicina. Hay algunos artículos, leí uno de la revista, bueno, voy a citarles uno de la revista española de cardiología y les voy a dejar en el enlace para que ustedes lo vean, que existe un debriefing sin juicio, con juicio y con buen juicio. Entonces, no se sientan mal si en algún momento encuentran un docente que los va a humillar, que les va a decir de todo. Quizás es su estilo, un debriefing con juicio, ¿no? Pero también se van a encontrar con docentes que les van a tratar con un juicio, tal vez de una manera más delicada. U otros con un mejor juicio, con buen juicio, que vamos a tratar de construir el conocimiento juntos. Juntos, porque he escuchado que algunos docentes dicen una frase muy interesante que me ha gustado. Dicen, ustedes pueden aprender de mí como yo también puedo aprender de ustedes. Me encantó esa frase y también la utilizo. Entonces, voy a tratar que con ustedes, alumnos de tercer año, podamos hacer nuestras prácticas, pues, con el mejor juicio posible. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes mismos vayan adquiriendo esa confianza con el paciente. Miren, esto es lo que Abelardo Maya en la Universidad Javeriana o Pontificio Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, pone en su capítulo, que también está en sus artículos, pues, de cómo el estudiante hace sus prácticas en estos maniquís. Creo que tenemos algunos de estos, ¿no?, en la facultad. Pero también miren cómo está en un estamento docente reunidos para analizar a los estudiantes y realizar esa estrategia del de Biefling, de poder evaluar cuáles han sido sus errores de los estudiantes a la hora de realizar la anamnesis y la exploración física de los mismos. Muy bien. Ahora, esto también, este tipo de simulación clínica disminuye el aprendizaje al azar. Y es lo que he visto un error muy común, ¿no?, porque yo digo, al momento de estar pasando prácticas el año pasado, que en dos semanas de práctica, pues, no vamos a aprender mucho de semiología. ¿Por qué? Uno, ustedes son estudiantes, no están en ninguna especialidad todavía. Entonces, yo, como médico familiar, voy a ver un montón de patologías de un montón de especialidades. Muchas de ellas las voy a solucionar, muchas no, y las voy a derivar. Entonces, pero el detalle es que hay algunas patologías muy poco frecuentes que ni las van a ver en mi consultorio. O sea, en algún momento va a haber la suerte de algún grupo que las va a ver, pero otros grupos no las van a ver, algunas patologías, ¿no? Entonces, ahí es el detalle que a veces estamos aprendiendo al azar. Entonces, aquí cabe recalcar que debe existir un cuerpo de conocimientos de, o como dice aquí, las competencias, ¿no?, que es lo que quiero que ustedes realicen. Y es lo que he ido corrigiendo con algunos grupos de práctica del año pasado. Solo he exigido algunas cinco competencias el año pasado. Esta vez espero que podamos superar aquello, pero les voy a presentar en clases cuál es mi plan para poder tener un plan de competencias que quiero que adquiera. Bueno, aquí hay otra figura que hace rato se me salió, que, bueno, miren cómo está haciendo la exploración ginecológica, ¿no? Tal vez este es un maniquí para realizar un tacto vaginal, para tal vez incluso un simulacro de parto. Entonces, miren, aquí está otro que simula la auscultación cardíaca, la palpación abdominal, ¿no? Entonces, sería estupendo poder tener esta tecnología, tal vez en un futuro lo tengamos, porque a comparación de cuando yo era estudiante, a la fecha actual hay muchas cosas que han mejorado en la facultad. Ustedes tienen una gran cantidad de ventajas que mi generación no lo tenía. Y quién sabe, que alguno de ustedes sea docente también en la facultad y podamos llegar a un nivel superior en la enseñanza de los futuros médicos. Bueno, todo esto se traduce en esta frase, un aprendizaje significativo. Miren, quiero destacar esto que abran los autores del libro de Argente Álvarez. Dice, la simulación clínica puede ser considerada entonces como una estrategia didáctica evaluativa y curricular coherente con el paradigma educativo que exige la educación médica actual, en la cual se hace necesario el cambio del concepto de educación centrada en la enseñanza por una educación centrada en el paciente. Eso es algo que quiero lograr con ustedes. Tal vez no logre con todos, pero yo quisiera que estén como las esponjas, con ganas de absorber todo el conocimiento que se pueda de sus docentes. Y en mi materia, específicamente hablando de mi materia, que traten de absorber todo lo posible que les voy a enseñar. ¿Vale? Muy bien. Tipos de prácticas de simulación clínica en semiología. Como decía, va a haber un cuerpo de competencias para desarrollar. El año pasado, pues he intentado hacer esto yendo más temprano de lo habitual. Siete de la mañana, siete y media, para poder hablar esto con los estudiantes. Pero a veces no se fue, por diferentes factores. Uno, que en algún momento sí, reconozco, yo llegaba tarde. En algún momento también venían muchos pacientes y, bueno, desde temprano empezábamos y ya no se podía hablar mucho. En algún otro momento, por parte del alumno, no venía preparado. Y a veces, bueno, había alumnos más traviesos que otros, ¿no? Y que no asimilaban tanto lo que querían enseñarles. Entonces, lo que me sugiere aquí este autor, Abelardo Amaya, indica que debería de trabajar con grupos pequeños en ambientes aptos para una simulación. Entonces, vamos a planificar aquello para poder pasar una, por así decirlo, una pre-práctica. Tal vez un sábado o tal vez un día hábil en que tengan ustedes libre. Yo tal vez puedo darme un tiempo. Pero veremos cómo podemos llegar a consensuar, más bien dicho, ¿no? Para poder realizar este, cumplir con este cuerpo de competencias, ¿no? Y poder llegar a una estrategia operativa para que ustedes puedan, pues, tener ya un esquema de cómo debe ser la atención médica que ustedes tienen que desarrollar en consultorio. Miren, la estrategia de simulación me encantó como lo resumen estos cinco puntos. Comunicación y realización de la anamnesis. El año pasado con algunos grupos me he centrado bastante en este tema porque les digo que la anamnesis te ayuda a llegar a un 50% del diagnóstico. Entonces, es lo que quiero que logremos, quiero que aprendan a preguntar, que aprendan a sacar información al paciente, que aprendan a analizar esa información, ¿no? Y bueno, claro, no quiero decir que lo dejemos de lado la exploración física, pero debemos recuperar, más bien dicho, ese arte de la medicina, ese arte de la anamnesis, ¿no? Y bueno, les he prestado un libro y los voy a pasar a todos, que me ayuda bastante, que me ayudó bastante en las residencias. Se titula Las 50 principales consultas en atención primaria, que se va a la anamnesis dirigida y se va a las patologías más frecuentes en la consulta externa. Les voy a pasar el libro en PDF y yo quiero que lo lean, es muy práctico, nunca he visto un libro tan práctico, que se vaya directamente a la semiología, anamnesis, exploración física y por último, medicina basa de la evidencia, para que quede sustentado todo lo que enseñan los autores. Y bueno, esta es otra imagen de aquellas estrategias que han aplicado en esta universidad javeriana, ¿no? La Universidad Javeriana, miren, aquí están haciendo una práctica por pares. Una alumna hace de paciente y la otra alumna hace de médico, ¿no? Entonces les entregan un argumento, por así decirlo, un libreto, para que puedan dialogar entre ellos y poder llegar a un diagnóstico. Y miren, aquí está el cuerpo de docentes, el estamento de docentes, que está supervisando, ¿no? En este tipo policial, ¿no? Hay una ventana unidireccional para que solamente ellos puedan ver a los alumnos y los alumnos no puedan verlos a ellos. Ahora, la redacción de la historia clínica tiene que ser prolija. Yo he visto el año pasado en las prácticas que hicimos, les he hecho redactar historia clínica. Algunos han asimilado, han estudiado, excelentes, pero han sido pocos. La mayoría, pues, aparte de tener errores ortográficos, pues, no sabíamos cómo preguntar. Y pese a que me he desgañitado explicándoles lo que deben de hacer. Y solamente les he dado pacientes bien escogiditos. De eso se ha tratado la práctica con los estudiantes el año pasado. Esas prácticas, pues, ayudar. Algunos las aprovecharon, algunos no. Pero pasa, pasa. Yo estoy consciente de que del 100% de alumnos que voy a tener, no todos van a aprovechar de la misma manera. Tal vez algunos hasta se aplacen. No quisiera eso, pues, va a pasar. Ya he visto el año pasado. Pero voy a dar lo mejor de mí y espero también que ustedes den lo mejor de ustedes. El examen físico y el examen técnico, como les digo, no lo voy a dejar de lado. Pero vamos a reducirlo a un cuerpo de competencias de máxima utilidad. Como los signos vitales y exploración de algunas áreas. Miren, como en este ejemplo, está habiendo la exploración otorrinolaringológica. Específicamente el conducto auditivo externo. Vamos a tratar de dirigir nuestras competencias. ¿Qué es lo que quisiera que logre? Como les he dicho a algunos alumnos en práctica, tengo una amarga experiencia. Yo estaba de residente, viene un grupo de internos, viene el cardiólogo y les dice, ya, tómenme la presión. Y toman de una manera desastrosa. Y la pregunta, ¿quién ha sido su docente de fisiología? ¿Quién ha sido su docente de semiología? ¿Quién ha sido su docente de cardiología? Preguntas siguientes que los alumnos, pues, tal vez por modestos callaron. Y el doctor, tal vez un poco más, con ese modelo del debriefing sin juicio, o con juicio más bien, le dice a la estudiante de enfermería, ya, a ver, vos sabes tomar presión, toma. Toma correctamente. Y le dice, a ver, explícanos, ¿qué has hecho? Y le explica correctamente. ¿Qué pasa? Una estudiante de enfermería les ha dado cátedra de tomar presión arterial a mis internos de medicina. ¿Significa eso que la carrera de medicina estaba mal? ¿Significa eso que los docentes no eran buenos docentes? Lo que he sacado de conclusión, que los alumnos somos unos vagos. Eso he sacado de conclusión, porque no han estudiado, ¿no? Y el año pasado, como les decía, me he desgañitado queriendo que dominen cosas básicas, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer lo mismo. Pero las competencias básicas, ténganlos bien fundamentadas, la parte práctica y teórica, para que no venga un estudiante de otra carrera y les esté dando una clase magistral, ¿no? Sino ustedes sean los que den clase magistral y ejemplo a otras profesiones. Competencias técnicas. Bueno, yo creí que este capítulo se refería al manejo de algunos instrumentos, pero se va más, se inclina más por el manejo de los instrumentos de la sala de simulación, ¿no? Bueno, vamos a hacer a un lado este acápice. Y por último, el resonamiento clínico. Estoy leendo actualmente un libro que se titula justamente el resonamiento clínico, que, bueno, voy a pulir tal vez esa área. Como les digo, tengo mis deficiencias, me hago una autoevaluación y sé lo que me falta y sé lo que debo de hacer, pero a veces no sé cómo hacer. Entonces tengo que leer un libro, hablo con mis docentes, que he sido tanto de la especialidad como de la universidad, dialogo con algunos colegas que son mayores que yo, entonces para poder pulir aquello. Entonces ahí está la formación médica continua, que ustedes tampoco deben de dejar de actualizarse y mejorar día a día, ¿sí? Miren, el de la misma universidad, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, les está enseñando cómo realizar una intubación, cómo utilizar este artefactito que comúnmente le llamamos AMBU, aunque ese no es su nombre, AMBU es la marca. Aquí tenemos cómo está controlando la presión arterial, imagino que debe ser una clase práctica de anestesiología. Resulta que hay una historia interesante en este artículo de la revista española de cardiología, que a un residente lo llaman y dicen que el paciente está fibrilando, ¿no? Y bueno, le graban todos los detalles, ¿no? Y el residente, pues en algún momento se pone nervioso cuando no encuentra el AMBU, porque su mente estaba obsesionada en el AMBU, pero no hizo ningún procedimiento para la intubación o la estabilidad de cienos vitales. Entonces, el Brethin posterior a aquello, Diviefring, también dicho, posterior a ello, pues analizó los errores de este médico residente, que para él fueron humillantes, ¿no? Pero bueno, al final se dio cuenta que eran productivos. Entonces, en la actualidad, pues se ha visto que ya existen un montón de facilidades para mejorar el estudio. Tal, les decía que cuando yo era estudiante, pues veía videos VHS, tanto originales como copias, que bueno, para un estudiante de 30 bolivianos era casi una mesada, ¿no? Claro, en aquellas épocas, no me alcanzaba, digamos, para darme esos lujos. Pero luego apareció la época de YouTube, del Book Médicos, y predecesores del Book Médicos, porque el Book Médicos no es la primera página de libros. Había otro que era Libros Gratis de Medicina, que desapareció, pero tenía la misma plataforma del Book Médicos. Entonces, podías adquirir los videos, ¿no? Digo, los libros. Y había otra página que se llamaba Gratis Videos, Gratis Programas, y que pude adquirir algunos videos que ahora en YouTube están, y algunos traducidos, yo los tengo todavía en inglés. Entonces, yo les recomiendo que vayan explorando estos videos, ¿sí? En el enlace, en la lista de enlaces que les mando, les mando un enlace de YouTube, de videos, creo que son de los años 70, o los años 80, no recuerdo bien la fecha, pero es de un doctor llamado Fernando Lazala. Y si ustedes se fijan bien, sus libros de semiología de Argente Álvarez, en la bibliografía, menciona al doctor Fernando Lazala. Imagino que debe de ser una leyenda dentro de los docentes de semiología. Este enlace habla de una entrevista. Ahí está un médico joven, un consultorio, una señora que tiene hipotiroidismo, y también tiene alguna tendencia a la depresión, y le va contando también sus problemas familiares. Y lo que me fascinó de este video, creo que dura 20 a 25 minutos, yo les recomiendo que lo vean de principio a fin, yo lo vi, te enseña cómo este doctor le va sacando la información a la paciente. Y después de dar una información enorme, la vas redirigiendo a lo que el médico piensa que tiene la paciente. Y al final, para llegar a sus diagnósticos probables, sus diagnósticos probables, y sus diagnósticos diferenciales, y cómo, pues, la forma en que llega a los diagnósticos. Y solamente con la anamnesis. Yo les recomiendo, les voy a dejar videos útiles, que vean este video, de principio a fin, no se aburran, porque es un consultorio externo, obviamente muchos de los alumnos se emocionan más cuando un médico abre un abdomen y saca tripas, vesículas aquí por allá, o abres un cráneo, sé que eso es emocionante, sumamente emocionante la cirugía. Pero, cuando ustedes salgan de la carrera de medicina, no van a ir directamente a abrir abdómenes o cráneos. Van a ir a un consultorio. Muchos de ustedes a trabajar a un consultorio. La residencia médica van a ir directamente a rotar a un consultorio. Entonces, aprendan el arte de la anamnesis y de la semiología. Por último, miren, simulación en la evaluación. Los famosos ECOE. Aprovechen las materias. Y lo que tienen ECOE. Los docentes se han esmerado en preparar ECOE. Aprovechen a los chicos. Saquen el máximo provecho. Yo de estudiante solamente di dos ECOEs, dos materias, porque más no se habían preparado. Uno, mi materia de fisiología con el doctor Chirveches y otro, mi materia de parasitología. No recuerdo el nombre de aquel doctor. Ah, el doctor Jiménez, que era mi docente de parasitología, que lo han preparado muy bien. Y de ahí en adelante, eso ha sido el primer ECOE en la carrera. Y de ahí en adelante se han ido desarrollando los ECOEs, ahora que son abundantes y mejor estructurados, que hace 18 años, cuando yo estaba alumno de segundo año. Entonces, imagínense, creo que en esa época en algunos de ustedes ni existían. Entonces, a mejorar. Aprovechenlos. Aprovechenlos al máximo. ¿Sí? Y miren, para terminar me quedo con este pensamiento que está en el libro. Lo subrayé lo más importante. Dice, lo importante es iniciar el proceso e ir implementándolo de manera progresiva. Lo que ha pasado. Desde que yo salí de la universidad hasta ahora, ha mejorado bastante. Y ustedes, si alguno de ustedes va a ser docente, pongan su granito de arena para mejorar nuestra carrera. ¿No? Y miren, tanto la motivación del educador hacia el cambio conceptual coherente con la educación médica actual se centra en los aprendizajes. Entonces, vamos a centrarnos en el aprendizaje, en las competencias, en sacar lo máximo para poder aprender semiología. Bueno, al preparar este tema, bueno, ya terminamos el tema, solamente quiero dar una postdata. Al preparar este tema me he dado cuenta de muchos errores, podría decir, y muchas cosas que puedo mejorar en mis slides, en mi método de enseñanza. Y los voy a ir compartiendo a medida que vaya subiendo las clases virtuales y cuando ya empecemos las clases reales, ¿no? Entonces, chicos, estudien, prepárense. No quiero ser un docente que simplemente vaya y repita lo que he leído. Si no quiero enseñarles a razonar, a pensar, ustedes memoricen, aprendan, razonen, vamos a hacer casos clínicos. Tengo una colección de casos clínicos de una revista médica a la que estoy suscrito y, pues, esa es una parte, quiero hacerlo, cuando empecemos a llevar ya temas netamente de semiología, en el libro hay muchos casos clínicos. Voy a, tengo mis clases clínicos y los voy a buscar y voy a subir un caso clínico relacionado, muy parecido a los que están en el libro, para que ustedes vayan razonando y me vayan dando su diagnóstico. Estos casos clínicos son bien cortitos, no pasan de una página, pero también tienen sus preguntas, pero yo les voy a dar preguntas un poco más sencillas, como para alumnos de tercer año y que lo vamos a ir discutiendo en clases. Muy bien, en esta ocasión no hay tareas, he puesto eso en la descripción de la clase, no hay tareas, solamente están los enlaces, si quieren véanlos para profundizar, pero sí o sí, les recomiendo que vean el video de principio a fin, no dura más de 25 minutos, para ver cómo poder hacer una guía, de cómo poder hacer una anamnesis. Bueno chicos, nos vemos para la siguiente clase, si es posible voy a subirlo hasta el día de mañana, o pasado mañana. Muy buenas noches.